Sol pues, arrancamos con esto de las composiciones 2019 Esto que se llama, le batallamos Un saludo a mi compa de Live Rig Music Straight bumpin' my boy Compa Richard, marque lo macizo Resulta era una historia, algo real que a mí me ha pasado Las calles de Santana fue el lugar donde le batallamos Te plagué sufriendo porque en mi casa no había para nada Y me dolía ver como a mis padres no les alcanzaba Empecé vendiendo galletas y sabritas en la escuela Y aunque se burlaban yo solo quería ganarme una feña Más si soy yo, me esforcé y ahora todo ha cambiado La vida me dio un giro y hasta las cabezas levantaron Y las envidias comenzaron Pobadani No presiono de lo que tengo, menos de lo que he ganado Si algo le falta a mi familia ahora soy el que me encargo No más sepan que en los negocios hay que ser muy abusados Porque nunca falta esa gente que te quiera dar pa' abajo Al que le compongo el corrido es un hombre muy valiente Sabe bien manejar sus cuentas y es humilde entre la gente Más si soy yo, me esforcé y ahora todo ha cambiado La vida me dio un giro y hasta las cabezas levantaron Y las envidias comenzaron Más si soy yo, me esforcé y ahora todo ha cambiado Más si soy yo, me esforcé y ahora todo ha cambiado Yagüee Me ci